El amor es igual al cultivo, que si no se riega se marquita Y el amor es igual al cultivo, que si no se riega se marquita Y un amor cuando no se acaricia, no se puede conservar cariño Y un amor cuando no se acaricia, no se puede conservar cariño Por eso es que yo siempre he sido exigente, y de esa forma apruebo a la novia Me gusta que me abrace y me bese, ay pa' ver, es verdad que me adora Me gusta que me abrace y me bese, ay pa' ver, es verdad que me adora Álvaro Lozano y Petit Rodríguez Y así es como un cariño se amarrá, mientras tanto el amor no es fijo Y así es como un cariño se amarrá, mientras tanto el amor no es fijo Las caricias son tan necesarias como el agua pa' todo cultivo Las caricias son tan necesarias como el agua pa' todo cultivo Por eso lo digo y lo tengo presente, por eso le digo a todas las mujeres Me gusta que me abrace y me bese, ay pa' ver, es verdad que me quiere Me gusta que me abrace y me bese, ay pa' ver, es verdad que me quiere ¡Oye, carmelarraño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!